¡Suscríbete al canal! ¡Se va a volar! ¿Qué pasa si él necesita? ¡Una! 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 ¡Una jaula! ¡Se va a volar! Por eso necesitaba entonces una... ¡Una! Hola, soy Mauricio Guchapani, soy integrante de la compañía de Teatro Olchuzo y estamos aquí en la escuela Hernando de Magallanes para contar un cuento para los más chiquititos. En el marco de la Semana de la Educación Artística vamos a presentar un cuento que es netamente fomento lector. Son así, ¿no es cierto? Y tienen unos fierritos que se llaman... Bueno, esta actividad es marcada dentro de lo que es la Semana de la Educación Artística. Este minuto tenemos al Colegio Un Cuarto Medio, el Liceo Sara Brown, trabajando justamente la temática. Este año es Violeta Parra. La Educación Artística yo creo que es súper importante y se ha dejado siempre como un poco de lado. Siempre se ha dejado como la Educación Artística como un hobby. Y de alguna manera desarrolla a la persona en varios alineamientos, ¿verdad?, de su formación. Cómo poder solucionar problemas de alguna manera, cómo poder utilizar materiales y con eso crear un nuevo lenguaje, cómo poder expresarse a través del arte. Yo creo que siempre es importante, siempre es importante que ellos tengan esa cercanía con la creación. Estoy haciendo un tipo de cenicero que, no sé, estoy formando un tipo de diseño así, cruzando mi creatividad en realidad. El segundo año que participamos en la Semana de la Educación Artística y recogimos la iniciativa de marcarla dentro del centenario del nacimiento de la Violeta Parra. Se destacó la figura de ella como una mujer. Se recalcó de que era una persona nómade, que recorrió muchas partes del mundo, que era muy inquieta, y que recorrió Chile buscando justamente aspectos culturales que rescataron. Los instrumentos que tocaba, el guitarrón, la guitarra, el charango, el arpa, y los niños los hicieron. Cada uno hizo su instrumento, se hizo un mural afuera en el patio. Y hoy día tenemos invitados, la señora Carolina, en la tarde viene Sandra Baeza a guitarrearnos. Para mí es un orgullo llegar a los niños, me encanta trabajar con los niños. De hecho ya lo hice en varias escuelas acá y era fascinante. Me gustó el tema con los niños, poderles explicar todo. Ellos hacen muchas preguntas, ellos escuchan, ellos aprenden. Y yo me voy satisfecha con eso, porque de haber aportado a mi cultura. Estamos en una distancia que nos trajo el Consejo de la Cultura, donde se habló, donde se está hablando, mejor dicho, el cruce del arte y la educación. El arte como un método, una herramienta educativa. Ha sido una distancia súper bonita, de exposiciones, donde otros compañeros han expuesto sus trabajos, ya sea en Secrea o en Acciona, trabajos que son del Consejo. Y hemos podido hablar y compartir y reflexionar sobre todo, cómo se inserta la cultura, el arte, dentro de la educación y cómo este cruce permite un nuevo, quizás, modelo educativo con respecto al trabajo en aula, a la forma en que se educa, a ocupar el juego como una herramienta súper importante a nivel de educación. La finalidad que tiene la educación para mulera, de hecho, es lograr aprendizaje a través del juego, de la creatividad, de la sorpresa, y eso está muy vinculado con el arte. Sí preocupa el tema de cómo hacemos la articulación con los otros niveles educativos, pero también es rico darse cuenta que acá hay experiencias que se están exponiendo, como por ejemplo la de Porvenir, que es una actriz que la lleva adelante súper bien, vinculada con otros docentes y que ha tenido buenos resultados, no solo en el aspecto artístico, que era a lo que ella estaba enfocada, sino en cómo tuvieron importantes logros también a nivel de rendimiento académico en otras áreas que no necesariamente tienen que ver con el arte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!